Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Bienvenidos a esta primera Start Business Month que hemos organizado el día de hoy y que me acompañan Paloma Bel Durán y Miranthia Sánchez. Y para los que no lo conocéis, a Miranthia ya todos lo conocéis, pero algunos sí, otros lo conocéis más adelante, voy a presentar a quien acompaña a nuestra Start Business Month. Paloma Bel Durán es profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad por la Universidad Complutense de Madrid. Es director de CompruPrende, la oficina Complutense de Emprendimiento. Directora de la Asociación de Estudios Cooperativos. Coordinadora de Laboratoria de Proyectos en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Complutense. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Inversariales por la Universidad Complutense. Graduada por el Management Center de la Universidad de Bradford, en Reino Unido. Diplomada por la Escuela de Estudios Cooperativos de Complutense y marquista en la gestión financiera puesta a partir de la Universidad Complutense. Miguel Ángel... Un momentito. Bien más corto. Bien más corto. Para llamar que te conozco. Es licenciado en Económicas por la Universidad Complutense también. Es director del Máster de Comercio Internacional en New York Business School. Y Miguel Ángel cuenta con una amplísima experiencia en los sortes de productos especializados, especialmente en mercados asiáticos, y una amplia experiencia en los procesos de importación y exportación. También emprendedor. Es profesor de los módulos de Incopels y gestión de la compra-venta internacional. Los másters en que se impacten estos módulos. Y bueno, y es un entusiasta colaborador y formador en todo lo que respecta al área internacional. Y es director en EUD Emprende de la Oficina del Río. Bueno, yo creo que a mí me conocéis. Soy Juan Díaz del Río y soy el director académico de aquí de la escuela. Bueno, ¿por qué este Starbind es más? Que como sabéis es el mes que dedicamos al emprendimiento. Bajo el paraguas, bajo la tutela, de Ud Emprende. El pasado mes de noviembre, en el acto de clausura que tuvimos de los alumnos de las promociones o en octubre y en octubre 20 anunciamos el lanzamiento de Ud Emprende. Que estaba enfocado, pues dirigido a formar, a acompañar, a impulsar todo lo relativo al emprendimiento. ¿Eso quiere decir que antes no hacíamos nada de emprendimiento? No, en absoluto. Hacíamos muchas cosas también. Hemos traído muchos ponentes, profesores, hemos organizado mesas redondas, cazulias. Pero no estaba formalmente constituido bajo un instituto que ahora podemos llamar que es Ud Emprende. ¿Y por qué creamos este Ud Emprende? Bueno, porque forma parte del ADN de una escuela de negocios dedicarnos al emprendimiento. El ayudar, el formar, impulsar a, en este caso a vosotros y a todos los que nos conozcan, a emprender. No adquiramos lo que he dicho de Ud Emprende. ¿Y qué supone Ud Emprende? Bueno, pues es el ecosistema de emprendimiento dirigido a alumnos y a antiguos alumnos de Ud y también a todas aquellas personas que se nos queden acercadas a nosotros y que podemos ayudarles a emprender. ¿Y qué servicio presta Ud Emprende? Pues fundamentalmente son tres los tres servicios que Ud Emprende ofrece a la comunidad de Ud. Voy a empezar por el último, no porque sea menos importante, pero es el que llamamos el Networking Academic Lab. Entonces, bajo este nombre, el Networking Academic Lab, he tenido mucho interés que tuviera el nombre de Networking porque no hay emprendimiento posible sin una buena red de contactos. Bueno, ahora de acuerdo conmigo en esto, ¿no? En manejar, en cuidar las relaciones personales e institucionales para emprender es fundamental. Bueno, pues bajo esta figura del Networking Academic Lab queremos englobar este evento, todas las mesas redondas, conferencias, seminarios, publicaciones que podemos llevar a cabo bajo el título de emprendimiento. Y, por supuesto, fomentar todo el Networking. Esto ya es el Networking, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Por otro lado, está la Oficina de Emprendimiento, que me llaman el Directo de Emprendimiento como incubadora de ideas de negocio para impulsarlas y darse al siguiente paso a accederarlas de alguna manera externa, de impulsar todas las ideas de emprendimiento, como digo, tanto de alumnos como de activos alumnos. Entonces, Miguel Ángel tendrá la ocasión de contarnos cómo funciona y cómo lo hacemos. Y, pues, está la parte de formación tan importante en este sector, en este área del emprendimiento. Y con esto contamos, pues, tenemos esta alianza con la Universidad Complutense, con Comproemprende y con Paloma Bell como su representante. Y tenemos dos programas de formación de esta alianza Complutense, que es el Business School, y que, si Dios quiere, pues, para final de año, podremos, ya se podrán cursar de manera online estos dos programas de emprendimiento. Por ejemplo, un programa, un programa máster en Business and Apprentices y un programa máster en Emprendimiento Social. Después, Paloma, si nos podáis contar un poquito, ¿vale? Bueno, si os parece, pues, podemos, abrimos, esto como las clases, es un súper participativo, es una lección marxista de muchísimo menos, tenemos aquí a hablar y a naturalmente a ideas, a discutir y a sacar contenidas claras, pero también a informaros y comentaros. Y después, pues, entramos en detalle del emprendimiento, de los programas de UdEmprende y hablamos un poco de emprendimiento esta vez. Paloma, voy contigo primero. Esto de emprender, esto es una moda, es una necesidad. Se puede enseñar a emprender, hay que formarse para emprender. O esto de emprendimiento es un gen que se lleva, ¿cómo piensas? Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que a lo mejor podemos hacer una cosa y es que esa pregunta, no podemos hacerlo extensivo a todos los que están desde casa, pero quizás sí a los que están aquí presentes, ¿no? Entonces, quizás esa pregunta, pues, se pueda contestar sola. Si yo os pregunto, ¿quiénes de vosotros habéis pensado en algún momento, habéis tenido en mente en algún momento la posibilidad de emprender? Cuando hablamos de emprendimiento, lo que hacemos es, pues, casi, casi hablar de, si de una forma muy simple, que es el poner en marcha, pues, una obra, un proyecto que pueda entrañar cierta dificultad, cierto peligro. No tenemos por qué solo emprender en proyectos empresariales, podemos emprender también de otra manera, podemos intraemprender, es decir, emprender dentro de las organizaciones. Y entonces yo creo que una de las preguntas que a lo mejor podríamos haceros a todos es precisamente esta, ¿no? ¿Quiénes de vosotros en algún momento habéis pensado que podéis acometer vuestro propio proyecto de emprendimiento y que ese proyecto de emprendimiento pueda llegar a ser una salida natural, una salida profesional natural? ¿Podéis levantar la mano? Hay dos por ahí que no la han levantado, pero vamos, tres, cuatro, a ver, a ver, a ver. Dos, dos. Bien, bien, vale. ¿Es una moda? Pues no es una moda. No es una moda. Evidentemente, si nosotros estamos ante un colectivo de estudiantes que están aquí con nosotros y que se están formando y piensan que una posible salida precisamente a ese emprendimiento no es una moda. Es verdad que al final los términos sí que se pueden convertir en modas o sí que pueden ser utilizados muchas veces, pues, como el eufemismo en muchas ocasiones ha utilizado el término empresario y cuestiones así, ¿no? Pero realmente no es una moda. ¿Por qué? Pues porque cada vez yo creo que somos más conscientes de que, bueno, hay mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer, pero sin embargo, el mercado laboral muchas veces no es capaz de absorber todo ese trabajo, ¿no? Y toda esa riqueza que se genera en nuestras propias saludas. Así es que el pensar en acometer nuestro propio proyecto, pues, yo creo que es una, como digo, es una salida natural de estudiantes como los nuestros que no solo están acostumbrados a estudiar en los libros, sino que están acostumbrados a formarse en una serie de valores, de competencias, que son los que ahora mismo yo creo que son importantes. Y luego, pues, ya veremos. A lo mejor emprendemos nuestro propio proyecto empresarial o a lo mejor resulta que emprendemos, como me gusta decir, por cuenta ajena, ¿no? Es decir, que estamos dentro de una empresa y nosotros sabemos bien cómo ahora mismo, pues, cada vez en mayor medida está más valorado esas actitudes que tienen las personas emprendedoras en las diferentes empresas, ¿no? En las diferentes instituciones. Hemos ido cambiando y todo eso, pues, luego lo veremos, pero evidentemente hay una base fundamental y es la formación en cultura emprendedora. Nosotros somos una generación que no hemos sido formados en cultura, en emprendimiento, pues, porque somos hijos de una situación, o nietos de una generación complicada que tenía mucho miedo a muchísimas cosas, a lo que querían, pues, eso, mis padres que querían para mí, porque ahí antes fue la funcionaria, y si no era funcionaria, que trabajara en una gran empresa, cuando más segurita, mejor. Y, sin embargo, pues, todas esas cosas, afortunadamente, pues, se van abriendo y ya pasando. Así es que la formación es muy importante en ese sentido. Bien, Ángel, como emprendedor. Como emprendedor. Claro, a mí muchas veces me preguntan, pues, estás en clase y estás en un emprendimiento, estás en un emprendimiento y te dicen, claro, ¿qué pasa? Es que yo no soy emprendedor, es que yo no sé emprender. Claro, yo le digo, es que vamos a ir a emprender, se aprende. Es decir, yo no me creo que nadie en Arca esté en el paritorio, le dé al hijo y le diga, mira, pesado 2,800 kilos, y no la sale un emprendedor. Todos somos emprendedores, lo que pasa es que hay que tener, para emprender hay que tener actitud. Y hay que ir a por ello. Pero todos valemos para emprender. Pero hay que formarse, hay que trabajarlo, y eso es lo que igual nos da pereza. Pero todos valemos para emprender y todos podemos estar ahí. Y lo único, pues, bueno, es que hay que tener actitud. Yo creo que el secreto está en la actitud. Sí, al hilo de todo esto, o sea, crear la propia empresa es mucho más incómodo que ser empleado en una empresa, ¿no? Como he dicho hoy, pues, si eres el funcionario mucho mejor, o si trabajas en una gran empresa mejor, está bien esa seguridad. Hay ese riesgo, hay ese riesgo. Entonces, pero ¿cómo animar? ¿Cómo dices a alguien, oye, por qué no te animas a emprender? ¿Cuáles serían los índices para animar que vean las cifras de tarde? Bueno, eso es lo que me haces bien. Eso por necesidad, ¿no? Claro, ese es el emprendimiento por necesidad que, bueno, que no es deseable, que lo hay, evidentemente. Ojalá el emprendimiento cada vez fuera menos emprendimiento por necesidad y más emprendimiento por construcción, ¿no? Pero, bueno, todo vale, porque además muchos de esos emprendimientos que son por necesidad acaban luego siendo por convicción, porque es que no se lo acabamos creyendo. Yo creo que cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida, en la que nos sintamos protagonistas de esa obra, de ese proyecto que estamos haciendo, me da igual un viaje, que una carrera, que una empresa, que una familia, que uno, lo que quiera que sea, yo creo que cuando nosotros nos sentimos protagonistas nos lo acabamos creyendo, porque es nuestra obra, es lo que realmente es nuestro hijo, efectivamente, nuestro bebé, ¿no? Lo que nosotros estamos creando, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué decir? Yo hay muchas veces que, como docentes, no somos capaces de trasladar todas las bondades, ¿no? Puedo tener el emprendimiento. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre es, cuando queremos que realmente los estudiantes aprendan a emprender, ¿quién se lo tiene que contar? Emprendedores. Evidentemente. Es decir, gente como tú, por ejemplo, ¿no? La vida, que lo ha sufrido y lo ha vivido en sus propias carnes. Entonces, son ellos los que realmente, de una forma muy generosa, porque yo creo que el emprendedor es una persona muy generosa en general, ¿no? Entonces, de una forma muy generosa, son capaces de transmitir ese entusiasmo, que por cierto, yo tengo todos esos libros, pero también soy entusiasta, como él, ¿eh? Y no sé nada, y para las cosas. Que a mí me has puesto ahí. Como que es de la computadora. Claro, me he puesto ahí toda la... Y a él es un entusiasta, y yo, magíster, porque no sé qué, no sé. Bueno, pues realmente, ellos con mucha pasión, pues al final lo que hacen es trasladar a los chicos los miedos, los fracasos, que son, por supuesto, muy importantes, y las bondades del emprendimiento, ¿no? De crear algo que es nuestro y que efectivamente requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimas horas, y también mucha recompensa, ¿no? No, vamos a ver, tiene su parte buena, pero como todo, su parte buena y su parte mala. Cuando sale bien, pues todo el mundo te admira, y cuando sale mal, pues a ver cómo va esto. Pero yo creo que para emprender, que era lo que nos estabas diciendo, te tienes que situar en qué parte de quieres estar tú. Es decir, yo quiero que ella emprenda, se arriesgue, se deje la piel en esto, para ver si lo hago bien y me contrata a mí. Bueno, pues esa es una opción, que ella se emprenda, que ella se busque la vida, y si le va bien, igual me contrata a mí. Pero es que igual contrata a cualquiera de los demás. O también puedo decir yo, oye, ¿por qué no soy yo el que intento arriesgar, el que intento ir a la acción? Y bueno, por lo menos me aseguro que me contrato a mí mismo, y ya si contrato a alguien, ya eso es la... Pero yo creo que esas son las posturas que tenemos que ver, es decir, podemos esperar a que alguien nos llame y nos contrata a eso, o podemos decir, oye, ¿y si lo intentamos nosotros? Porque tampoco es tan difícil. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y no todo el mundo vale. He dicho que no se nace, no todo el mundo vale. Pero, pero bueno, hay que intentar, intentar hacerlo, y por eso, por ejemplo, hemos creado Indiempre, porque lo que queremos es, es daros ese empujón, es decir, oye, vamos a hacer, tenemos una idea, la hemos validado, pero me falta, porque es verdad que muchas veces lo que nos falta es tirarnos a la piscina, ¿no? Y nosotros lo que vamos a intentar desde Indiempre es que en la piscina haya agua. Ya luego que sepáis nadar, pues confío en que sepáis nadar y que no os agujéis, que lleguéis a la orilla, eso ya no podemos hacer. Bueno, pues les ayudaremos a ponerse algún flotador, algún mandito, claro. Exacto. Sí, no, efectivamente. Pero bueno, ya si os damos agua en la piscina, es bastante, porque muchas veces nos tiramos y no hay agua, ¿eh? Yo, yo, al respecto, yo creo que es muy importante que estamos en el mejor momento para emprender, en el mejor momento, sin ninguna duda, en el mejor momento para emprender. Porque, porque, bueno, pues sobre todo vosotros, ¿no? Es que el momento es bueno, pero el vuestro es mejor todavía, ¿no? Primero porque tenéis algo que nosotros añoramos, deseamos, ¿no? Bueno, lo somos de espíritu, somos jóvenes de espíritu, ellos son jóvenes de verdad, ¿no? Entonces, esa, esa, esa fortaleza que da la juventud, esa arrogancia muchas veces, entre comillas, ¿eh? En el buen sentido de la palabra de arriesgar, de tirar para adelante, es muy importante. Pero es que además, tenéis toda la información a un del por haber que podéis utilizar, y no solo eso, sino que, desde las instituciones académicas, desde las instituciones académicas, desde la competencia, en mi caso, desde Muda Emprende, al final, estamos intentando poneros ese agua o esa alfombra, todos los recursos que puedan estar a nuestro alcance para ayudarlos, ¿no? Con lo cual, yo creo que las oportunidades son magníficas, ¿no? Son magníficas. Bueno, para emprender, claramente, hay que tener una idea de negocio. Esto, tener una idea de negocio, no es suficiente para emprender. Hay que pasar de la idea de negocio a la oportunidad de negocio. A mí me gusta siempre decir que para pasar de la idea de negocio a la oportunidad de negocio hay que hacer un triple examen. Tengo dinero, capacidad económica, está disponible la tecnología para emprender este proyecto que yo tengo y, según el análisis importantísimo, hay mercado, hay clientes que puedan comprarte esa propuesta de valor porque no va solamente con crear valor, sino hay que capturar el valor. En este sentido, bueno, y además, hacemos este paso de la idea de la oportunidad mediante este análisis cuando vemos que sería una oportunidad de negocio que es cuando escribimos nuestro business plan y es lo que es nuestra hoja de ruta para convertirnos en empresa. El rechor Lailes de Farrak, que se ha dedicado mucho al emprendimiento, decía que en el emprendimiento al final surgen empresas unas marginales y otras con mucho potencial. Las empresas marginales las definía él como 10 empresas que no te va a aportar un valor económico igual o inferior al que le pueda aportar un trabajo por cuenta ajena. Y este porcentaje era en torno al 80%. Es decir, un 20% del emprendimiento son realmente empresas que van a generar valor superior al resto del producto que puedes conseguir en este sentido. Y después también sí que es verdad que de la idea de la oportunidad y la oportunidad deja de ser oportunidad cuando ya es conocido por todo el mundo, por todo el mundo, por todo el mundo, porque ya no es tanto la oportunidad. En este sentido, ¿qué pensáis? Para emprender hay que tener esta idea, ese análisis, convertir vida en oportunidad. ¿Dónde buscamos ideas? ¿Cómo analizamos esas ideas que sean oportunidades? ¿Por dónde empiezas el emprendimiento? Para no nos digas. Sí, bueno, yo, del análisis que has hecho, yo creo que hay algo que yo pondría en primer lugar. Yo, o sea, si tuviésemos que clasificar, o que ordenarlo, que en generalizarlo, yo el dinero lo pondría al final. ¿Vale? Es decir, el dinero lo podemos buscar. No creo que teniendo una idea que realmente pueda tener recorrido, el dinero vaya a ser un problema. Yo creo, o sea, quiero trasladar esa, estás conmigo, ¿no? Entonces, al final, lo importante es vender. O sea, lo importante es el mercado. Lo importante es el mercado. Y lo importante es buscar y encontrar efectivamente oportunidades de mercado. Y esas oportunidades de mercado nos surgen así todos los días y de forma muy casual. Lo que pasa es que muchas veces pasan por nuestra cabeza o las escuchamos así y no nos ponemos a trabajar. Por eso es muy importante ese network que antes hacía referencia. Por eso es muy importante estas incubadoras, estas pre-incubadoras, estos espacios en los que realmente personas que tienen inquietud, que tienen formación, que tienen ganas y que están viviendo la vida que están viviendo actualmente, se unen y de ahí surge un potencial inmenso, pero inmenso. O sea, yo muchas veces en algunos de los cursos que nosotros hacemos los alumnos empiezan sin saber un poco por dónde tirar, no todo el mundo viene con una idea, no todo el mundo viene con una idea. Nosotros, por ejemplo, utilizamos un mecanismo que es el mecanismo de los zapatones que lo que hace es precisamente poner a trabajar, o sea, dejar volar el talento, dejar volar la imaginación, conciliar de alguna manera las inquietudes de uno y de otro y la verdad es que surgen ideas estupendas. Ahora, ¿que esa idea luego realmente pueda ponerse en marcha, pueda llevarse a cabo? Pues evidentemente lo primero que tenemos que ver es cuál es el valor que realmente esa idea aporta con respecto a lo que ya existe que muchas veces es un valor que a lo mejor es muy difícil tener una idea genial, muy difícil, pero muchas veces el valor que aportan esas ideas pues a lo mejor es un valor que tiene que ver con la localización geográfica, es decir, hay determinadas cuestiones que se desarrollan fuera de nuestras fronteras y que sin embargo aquí dices oye, pues mira, pues a lo mejor si esto se adapta yo puedo intentar aplicar esto aquí en España o al revés en otros países, ¿no? Entonces, claro, una vez que nosotros tenemos esa idea pues hay que ver si efectivamente genera ese valor que puede ser un valor económico o puede ser un valor social o puede ser ambos valores, lo deseable, y luego pues ponerse a estudiar como todo y al final uno cuando no sabe lo que hace es estudiar y estudia, estudia, estudia ¿y qué estudia? Pues estudia lo que hacen los demás, estudia los mercados, analiza, diagnostica, prueba y error y se pone y entonces dice bueno, pues voy probando, voy analizando, voy y va llenando el agua, va llenando el agua a la piscina ¿no? para no tirarse con la piscina vacía y luego pues eso da lugar pues a lo que es un business plan o un plan de negocio que ya diga bueno, pues efectivamente vamos a ver que de las patas fundamentales que tienen las empresas con respecto a las finanzas, a los dineros, a las estrategias o la organización y a la parte productiva y comercial pues vamos a ver, vamos a analizarlo todo, a estudiarlo todo como para poder proyectarlo a futuro ¿no? Sí, respecto a lo que decís de la idea, claro, lo más difícil y es lo que siempre decimos es que no tenemos una idea, bueno, la teoría dice o la práctica dice que una idea de negocio es cuando nosotros solucionamos un problema o una necesidad, es decir, si somos capaces nuestra idea soluciona un problema o una necesidad y un negocio. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿dónde buscamos las ideas? Yo te lo decía cuando es un desempeño de Emprende es tan fácil como es con los ojos abiertos por la vida, ¿qué necesitamos? ¿qué podemos solucionar? Pues si lo que vamos a hacer es crear una idea para crear un problema olvidarnos, es decir, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones o necesidades, pero necesidades, lo que decía, pues una necesidad que no tiene que ser una necesidad vital, sino una necesidad pues que queremos hacer bolsas, ¿no? Es una necesidad de bolsas. Y lo siguiente, cuando ya tenemos esa idea que nos parece maravillosa y que solucionamos lo que hay que hacer es validar la idea, ver si esa idea es válida. Yo os lo explicaba, validar una idea es muy fácil, ahora mismo es muy fácil, en mi época era muy dificilísimo, con el WhatsApp yo valido una idea. Y si yo quiero hacer estos vasos, un vaso que no sé qué y tal, se lo paso a mis 100 contactos, a mis 200 contactos, y si le gusta, pues ya la cosa parece que va bien. Ahora, ojo que son mis amigos, ¿eh? Lo que pasa es que si no les gusta, pues ya casi la idea era muy bonita, pero no es negocio, porque al final lo que buscamos también es un negocio. Entonces yo creo que ya una vez que tenemos esa idea y la hemos validado, ya hay que ponerse a la acción, ya hay que ponerse a trabajar en ello. Yo siempre digo que tampoco hay que buscar la perfección, porque muchas veces estamos buscando la perfección y cuando llegamos ya está en el mercado, porque el mercado es abrir y cerrar los ojos y ya está, ya están las cosas. Entonces hay que lanzarse y hay que ir. Lo que pasa es que hay que ir con conocimiento, hay que ir con causa, hay que saber a dónde vamos. Es decir, el problema que tenemos muchas veces es que nos perdemos o nos distraemos, entonces hay que poner sobrepas de burro y tirar y tirar para adelante. Porque esa idea ya sabemos que solucionamos una necesidad o un problema y sabemos que está validada, es decir, que nuestro mercado puede tener éxito. Ya pues tendremos que empezar por cuando vamos a las patologías, el producto, el precio, la promoción, tendremos que empezar con esas cosas. Pero hay que empezar, hay que, no hay que, no tenéis que tener miedo y además, pues hay muchas instituciones y hay muchísimo que os puede ayudar. El principal problema nuestro es, el principal problema con lo que tenemos que luchar es con la actitud, con la actitud nuestra, porque se trata de ir, si no vas la primera no pasa nada, si no vas la segunda no pasa nada, no digo que te arruines con todo eso, sino que la primera idea a la segunda. Pero al final llegarás y dirás, pues esta sí es. Claro, la casa, la casa rápido, ¿no? No vas para casando pero por tantito y validando y pivotando y desechando, pues... Además ahora con las redes sociales y con muchas cosas, es decir, yo presento una idea y si a los dos días es muy rápido de la realidad, si a los diez días ha gustado, ha gustado, porque lo que... Si a los dos días no ha gustado, a los veinte días no le va a gustar a la gente. Es decir, la respuesta es muy rápida, inversión casi cero. Con lo cual es cuestión de abrir los ojos, tirarse para adelante y si tenemos una cosa, pues empezar a entender. Es verdad que en este emprendimiento también ahora hay unas cifras que van a pasar a los unicornios, no sé, que van a pasar a los unicornios, que ganan más de mil millones. O sea, que también hay demasiado filosofía, demasiado innovismo, ¿no? Hay que pasar a importación también de la verdad que no son las nuestras. Claro, yo es lo que veo un poco que claro, que es que te pierdes, no, es que claro, es que si ya van a facturar el primer año entre 500.000 y un, pero exactamente está, van a facturar 500.000 euros en el primer año. Y es que además los proyectos que nacen de nuestras aulas, pues eso, son proyectos, yo por lo menos la experiencia que tenemos nosotros en Compreprender desde el año 2007, pues, bueno, son empresas de participación, ¿no? O sea, son proyectos en los que los promotores confían y siguen participando. es muy difícil encontrarte con empresas que están creadas para luego venderlas y no, son empresas que los chicos crean, bueno, pues, para buscar su propia salida profesional, ¿no? que puede haber de todo. Entonces, por eso decía que muchas veces importamos realidades que hemos hecho siempre en el mundo de las finanzas y de la economía en general, lo hemos hecho siempre, importamos realidades que no nos corresponden, que no son nuestras. Entonces, pues, luego, al final, vamos a ver si, ¿para qué vamos a estudiar esto? Si realmente nuestro tejido productivo, ¿cómo se compone? ¿De qué está formado nuestro tejido productivo? Pues, de nanopresas, de microempresas, pero llega, claro, entonces, pues, esas son las que se generan también en las propias aulas. Yo, al día de lo que estáis comentando en la conversación, para mí hay dos cosas importantes que has comentado también, Ángel, ¿dónde salen estas ideas? Para mí la observación es fundamental en el emprendimiento. Eso, por un lado, y por otra parte, me parece que es importante diferenciar. Emprender, tener una idea de negocio es distinto a inventar el emprendimiento, o sea, por decirme, si me equivoco, pero emprender no significa inventar, y muchas veces el emprendimiento no significa ser tecnológico, no necesariamente ser una innovación tecnológica. El emprendimiento está estrechamente relacionado, como no puede ser de otra manera, con la innovación, ¿vale? Emprendimiento, innovación, que no es la invención, y que tampoco la innovación tiene que ser tecnológica, ¿vale? Es decir, el emprendimiento está relacionado con esa innovación, está relacionado con la creatividad, que nosotros hemos incorporado en nuestro máster, ¿no? En el título que tenemos EUD de Complutense. Efectivamente, tiene que haber una innovación, pero esa innovación no tiene por qué ser tecnológica, nosotros tenemos una experiencia en la Universidad Complutense, sabéis que, bueno, los que la conocéis, que todos habéis oído hablar de ella, es una, un monstruo de la universidad, ¿no? Es una universidad que tiene cerca de 80.000 alumnos y en la cual pues hay muchísimos grados, muchos títulos de diferentes disciplinas, ¿no? Y entonces, de siempre, se ha relacionado el emprendimiento o la creación de las empresas, sobre todo por parte de los investigadores, ya no tanto por parte de los estudiantes, se ha relacionado con, efectivamente, con empresas de base tecnológica, pero tecnológica en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudié hace muchísimos años ya, yo recuerdo que la tecnología, decían, es la receta que nos permite, yo recuerdo aquella frase, ¿no? Es la receta que nos permite combinar los factores para agitarlos bien, ¿no? Y decir, bueno, y aquí conseguimos... Y que salga, ¿no? Claro, claro. Y entonces, en esa tecnología, pues está presente en todo, está presente absolutamente en todo. Entonces, es verdad que no, que el emprendimiento igual a innovación, no, antes lo decíamos, al final, puede ser una innovación o una creación de valor que se genera por razón de localización o a veces, a veces, surgen ideas maravillosas y se crean inventos estupendos, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Así es que, mejor innovar que inventar. Yo tengo, y a nosotros ocurren las cosas que hacemos, bueno, hacéis un trabajo final de máster, Entonces, entonces, pues tienen que presentarnos el proyecto. Entonces, yo estaba en una tutoría de unas chicas que no me habían presentado nada y me aluno con ellas y me dijo, bueno, ¿qué pasa? Me dice, es que no se nos ocurre nada que inventar. Y digo, ya, nada, no sabía que, no, digo, es que no sabía que estábamos en una escuela de inventores. Es una escuela de negocios y hay que hacer algo que sea sostenible, sea aceptable, pero no hay que inventar. Es verdad, si las ideas no tienen nada que ver con inventar, es decir, no tengo que ver qué invento. Si tiene innovación, muchísimo mejor, porque será algo novedoso. Pero no tenemos que inventar, es decir, si lo que intentáis es inventar algo, pues es muy complicado. Y a los que estáis aquí en EUDE, pues deberéis estar en una escuela de inventores, no en una escuela de negocios. Entonces, eso es tener claro lo que, y tampoco hace falta ser una cosa que digas, no, es que es una innovación, pues hay cosas sencillas que dan resultado. Y lo importante es ver nuestras expectativas. Porque el problema que hay muchas veces de esto es que nuestras expectativas, pues siendo muy buenas, es decir, o los resultados siendo muy buenos, pues como esperábamos o nos han metido por ahí por la cabeza, porque estamos bellos, vemos tutoriales de YouTube y el que no gana 500.000 euros no es nadie, pues claro, tú has ganado 10.000 euros, estás feliz, pero en el fondo hay que ser un fracasado, pues no, ahora es un fracasado, es que la vida va de esto, va de poco a poco, entonces hay que ir de poco a poco y no intentar ser los grandes. Que ojalá lo seamos, pero vamos, no van por ahí los tíos, ¿eh? Bueno, decíamos al principio que se puede aprender a emprender, es más, se puede enseñar a ser emprendedor. y en ese sentido, en ese sentido, como os decía, EUDE y Universidad Complutense lanzamos dos programas mediante final de año, estamos ahí, ya están todos los programas aprobados, con estudios constituidos, que son en concreto el programa de Máster en Business Entrepreneurship, Creatividad y Emprendimiento y Máster en Emprendimiento y Máster en Emprendimiento en Emprendimiento Social y Gustavo dejaré ahora, porque ya lo traeremos aquí a la comunidad también, compañero de Paloma en la Universidad Complutense, director de Emprendimiento Social. Paloma, te preguntaría un poco sobre los detalles de estos programas, preguntarías cuál es la diferencia entre el emprendimiento puro y duro de siempre y el emprendimiento social. Bueno, efectivamente, como decía Juan, hemos iniciado una colaboración estupenda entre UNE y la Complutense que va a ser un matrimonio muy bien avenido. Está haciéndolo ya, el matrimonio está siendo bien avenido y lo será más cuando realmente saquemos esos títulos. A ver, el emprendimiento, hay muchos tipos de emprendimiento y podemos atender a muchísimas clasificaciones del mismo, pero una de ellas antes lo he comentado y es precisamente el emprendimiento que tiene que ver con la generación de un proyecto empresarial o el emprendimiento en cualquier otro tipo de proyectos. Y hay una clasificación que es muy importante que atiende a los objetivos de los emprendedores. Y cuando nosotros nos fijamos en esa clasificación que atiende a los objetivos de los emprendedores, entonces hablamos de lo que es el emprendimiento, por llamarlo de alguna manera, algunos dicen comercial, a mí me gusta más decir convencional, ¿vale? ¿Y cuál es ese emprendimiento convencional? Pues ese emprendimiento convencional es aquel cuyos promotores tienen un objetivo que es la generación de un valor económico. Ese sería en general lo que tiene que ver con el emprendimiento convencional. No obstante, pues yo creo que cada vez en mayor medida tenemos una mayor sensibilidad social. Es decir, estamos, nos vemos y bueno, muchísimo más después de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Si antes esto era así, yo creo que ahora es indudable, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo nos enfrentamos, nosotros también como docentes, pero sobre todo lo que notamos es que las nuevas generaciones tienen necesidad de aportar a la sociedad. Es decir, tienen esa vocación social que nosotros a lo mejor la teníamos y a lo mejor no teníamos la oportunidad de canalizarlo de la manera que tienen ellos, ¿no? Pero evidentemente hay una mayor sensibilidad social y esa mayor sensibilidad social hay que canalizarlo. Entonces, ¿cómo se traduce esa sensibilidad social en el emprendimiento? Pues a través de lo que conocemos como emprendimiento social. Y el emprendimiento social, aunque también hay muchísimas definiciones de emprendimiento social, pues hay una que yo creo que es muy sencilla, al final las definiciones yo creo que cuanto más claras y más sencillas mejor. Y si decíamos que el emprendimiento convencional es aquel cuyos promotores lo que buscan es la generación de un valor económico, en el caso de emprendimiento social lo que buscan es la generación de valor social. También económico, por supuesto, también puede ser económico, pero sobre todo valor social. Valor social, y podemos ya utilizar una palabra que yo creo que sí es importante y es la sostenibilidad, ¿no? Valor social sostenible. ¿Y eso cómo se concreta? Pues se concreta de múltiples formas, desde la creación de empleo que antes estábamos hablando, a intentar integrar colectivos desfavorecidos, al cuidado del medio ambiente, a cualquiera de... Voy a incorporar aquí algo que yo creo que todos estamos muy familiarizados, que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, cualquiera de esas acciones, de esas actuaciones que nosotros pudiésemos canalizar de alguna manera o intentar conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible ese emprendimiento social. Nosotros, evidentemente, desde la Universidad Computense nos dimos cuenta de esto hace muchísimos, muchísimos años. Veamos una escuela que es la Escuela de Autos Cooperativos, que es una de las patas que soporta la Cátedra de Emprendimiento Social, que se creó en el 2017, y hemos apostado por apoyar ese emprendimiento social. Y nos hemos dado cuenta que es que la mayor parte del emprendimiento convencional acaba siendo emprendimiento social. Pero, pues, los modelos de negocio no son los mismos, las validaciones no son las mismas, los objetivos no son los mismos, y entonces, pues, creíamos oportuno diferenciar claramente entre dos formaciones que son emprendimiento convencional, que es el Máster en Business Entrepreneurship, creatividad y emprendimiento, y emprendimiento social, que es el que, como digo, canaliza todo ese valor, ¿no? Entonces, un poco el perfil del alumno es despertarle, o sea, uno que hace alguna de sus formas, tiene una idea inicial para emprender, quiere emprender, o es para despertarle la disposición emprendedora. No, no tiene por qué. Al final, son títulos muy completos, porque, claro, realmente estamos hablando de MDA, por decirlo de alguna manera, de MBAs, o de Máster en Administración de Negocios, lo que ocurre es que el traje que nos ponemos es otro. Es decir, cuando nosotros hacemos un Máster en Emprendimiento, lo que estamos haciendo es ser protagonistas de ese proyecto, ¿no? Entonces, al final necesitamos todos los recursos que vamos a aprender en un Máster convencional, por decirlo de alguna manera, en un Máster de Administración de Empresas, pero, sin embargo, lo que hacemos es ponernos en la piel del emprendedor, ponernos en la piel, ser protagonistas de ese proceso. ¿Es necesario una titulación determinada? No. ¿Es necesario tener una idea? No. Es necesario tener ganas, tener actitud, tener actitud y saber que todo lo que uno aprende en un Máster de estas características, pues puede aplicarlo a cualquier otro proyecto en su vida. Es decir, que no porque uno haga un Máster en Emprendimiento necesariamente acabará siendo empresario, oye, pues habrá algunos que sí, pero todo lo que nosotros aprendamos, yo creo que cuando nosotros aprendemos a juego, cuando aprendemos las cosas en nuestra propia piel, se nos, se nos, se nos, se nos interiorizamos más, ¿no? Se interiorizamos más. Y entonces, ese es el objetivo yo creo que tienen estos Másteres, ¿no? Y luego, por supuesto, pues bueno, habrá algunos alumnos que tengan, bueno, pues más marcada esa sensibilidad social y digamos, pues yo prefiero ya directamente entrar en este, en este tipo de Másteres más específico. Mira, ángel, voy contigo. Oficina de Emprendimiento de Ude Emprende, ¿esto qué es? Pues esto es pasar a la acción. Es decir, nosotros, EUDE, somos una escuela de negocios, enseñamos la teoría, enseñamos la práctica, es distinta a una universidad porque, bueno, los profesores intentan enseñar, pues es mi percepción. Te va a pegar. Ya, ya, es distinto, ¿no? Es mi percepción, Luego, si me pegamos, por ahí está mal. Intentamos enseñar, pues, lo que nos ocurre de la cocina por la mañana, pues, trasladarlo por la tarde, ¿no? Pero, pero queremos que también esa teoría, esa teoría que aplicamos que pueda ser práctica y que aquí encontréis la forma de hacer la práctica, ¿vale? y la forma de acompañaros, de daros la mano, acompañaros, y que tengáis, pues, una serie de guías, una serie de esos, sobre todo, muchísimos alumnos de EUDE, de esos alumnos, que venís de fuera, que abrís los ojos y veis cosas que podéis hacer en vuestro país, o cosas de vuestro país que podéis hacer aquí, entonces, vamos a entender, entonces, os queremos dar esa ayuda de cómo hacer, de cómo vamos a ir a la acción, entonces, seríamos la oficina de emprendimiento o la oficina de acción de la familia animal, es decir, mi propósito es que eso que no nos damos, que nos da, nos encontramos solos, porque es la que no es el emprendedor o el emprendimiento es que te encuentras muy solo, y llega un momento que se te hace esto, se te hace bola, pero es que todo son problemas, voy a buscar trabajo, voy a intentar, porque es que esto es muy complicado, bueno, pues vamos a intentar que no sea tan complicado, que tengáis una ayuda, y pues con los ministros docentes que tenemos en EUDE, y encima, con la ayuda de control frente, que vamos a ser hijos de ellos, pues, hermanos, hermanos, pues, pues, es muchísimo mejor, porque vamos a tratar de ello, porque eso va a ser ya una ayuda impecable, ¿no?, para nosotros. Entonces, pues, segundo el emprendedor, lo que intenta la opción de emprendimiento es ir a la opción, es decir, no quedarnos en la teoría, sino lanzarnos, lanzarnos, y presentarnos. ¿Ustedes cómo os da, cuéntanos un poquito de la operativa, ¿Cómo funciona? Bueno, la operativa, ya tengo, ya tengo, que estar con un tema. Bueno, pues la operativa un poco es presentar esa idea de negocio que tenéis, esa validación, porque yo le decía, yo no, no voy a salir a decir tu idea, no tengo idea para todo. Puedes hablar del IVA, del emprendedor, ¿no? Sí, no es que, porque la idea tiene que ser de uno, es decir, si al final es una idea de otro, no vas a triunfar, porque va a ser muchísimo esfuerzo, va a ser 24 horas, 7 días a la semana, entonces, va a tener que ser tu idea, va a tener que ser algo que te enamore. Pues a partir de esa idea se presenta y lo que haremos será trabajarla, validarla, y una vez que yo y otros y más gente pensemos que eso está más duro, pues lo presentaremos al famoso, bueno, al comité de emprendimiento y luego si el comité de emprendimiento pues dice ok, ya la idea, pues ya es acción, acción, acción hasta que tengamos que ser una empresa y a partir de ahí pues ya no es que se ha hecho porque nos invitéis a comer, ¿no? si se trata de que nos invitéis a comer al final de todo. Tajate con eso, no, no tiene que ser algo complicado porque ya es complicada la vida, entonces, hay que hacer las cosas cuanto más simples, mejor y cuanto más claras, mejor, pero es lo que he dicho, hay falta eficiencia, hay falta involucrarse al 100%, yo me voy a involucrar al 100%, pero necesito que la otra persona, otro de emprendedor, los emprendedores o las emprendedoras estén también al 100% involucradas o involucrados porque si no, es muy complicado porque sobre todo es algo para vosotros, es algo para vosotros, entonces, vamos a ayudar y os vamos a dar todas las herramientas posibles que conozcamos y la gente que necesitéis la vamos a poner a vuestro servicio, pero yo creo que con esa oportunidad no hay motivo, como decía Caloma, el tema económico no me vale, porque no os estamos pidiendo económicamente para la idea, no vas a tener la idea, si luego no se consiguen los recursos, el proyecto no es viable, porque no hemos sido capaces de conseguir los recursos, pero luego no debemos sugeritar nuestra idea, es como nuestra línea estratégica, pues uno no puede empezar con dinero, ¿cuánto dinero tengo y a ver qué hago? ¿Qué hago? ¿Tú qué harías? ¿Y después esto cuánto manejarás y cuánto necesitas? Sí, porque además, Caloma has dicho, lo difícil es entender, si ya lo tienes vendido, ya lo demás, ya te lo buscamos, si la idea ya estaba allí, y estaba llena, y sobre todo porque los primeros pasos no necesitan dinero, porque una idea no la tienes porque te llevas mucho dinero, no la idea es que ahora nosotros, y posiblemente con menos dinero las ideas son mejores, porque necesitas que apreta más el zapato, y validarla tampoco falta dinero para validar la idea, y luego ya, si la idea es buena, está validada, es la acción, porque ya pasaremos y ya buscaremos, pero hoy paso a paso, es simplemente, no, y es que quiero montar la empresa los problemas del dinero, estamos en el mercado, espérate, espérate, que la empresa la montamos en los días, vamos primero que hay mucho recorrido, hay mucho que hacer antes de crearnos la piscina, ¿vale? Es decir, una recorrida de idea de negocio, nosotros con interemprendimiento evaluamos si es una idea de negocio que está suficientemente madura, y ver que hay necesidades de consultoría, de mentoring, de clientes y de negocios, tenemos una red de contactos, es que es una, y luego vamos a ampliar con la universidad de la competencia, pues con la realidad en el plan financiero, en el plan de marketing, en el plan comercial, absolutamente todo, para pasarlo al siguiente, al siguiente estadio, que sería, aceleradora, y también ponernos en contacto con instituciones que hay muchas que ayudan realmente para el emprendimiento, que en una escuela lo debemos vivir, tenemos varios alumnos, los cuantos alumnos que fue todo de su proyecto Fin de Máster, que no necesariamente a los líderes de negocio que es el proyecto Fin de Máster, que están alquiladas por el proyecto de su forma de lo que es que han puesto en marcha su proyecto Fin de Máster, y esa red de contactos que es tan importante para consolidar y ir acompañado con un fin de negocio por la soledad del emprendedor o del empresario, Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Por todos los emprendedores no sé qué anterior. Yo quisiera comentar que mientras cuando hemos hablado de esta colaboración y de esta iniciativa y de esta reunión y del club de Conquitense, al final lo que estamos haciendo realmente desayunar de alguna forma las estructuras. Has dicho antes una cosa que yo creo es muy importante y es que antes no hacíamos nada por el emprendimiento y sí, sí, lo hacía un poco. Pero ahora lo hemos formalizado. Bueno, pues parece que no tendría con que ser así, pero es verdad que las cosas hay que formalizarlas porque parece cuando tú formalizas cuando tú le das la estructura parece que empieza a cobrar mucho más. No es un ser. claro, nuestra experiencia desde luego ha sido así en el caso de Conquitense, claro, pues tenemos un recogido ya, nos pusimos en marzo en el año 2007 y hemos estudiado mucho, hemos analizado mucho, hemos ido incorporando todo lo que leíamos por ahí fuera que nos interesaba, intentábamos a ver, hemos innovado mucho, a ver si lo podíamos incorporar. Y entonces en el caso de esta unión, de este convenio, de esta forma de trabajar conjuntamente, pues yo creo que es muy importante que los alumnos sepan que van a tener un padre y una madre, es decir, que vamos a unir los esfuerzos que antes comentabas de una casa y de otra casa. Los alumnos se convierten en alumnos computense, los alumnos computense se convierten en alumnos de Google y el potencial es inmenso, inmenso, porque nos complementamos muy bien, es decir, porque nosotros tenemos, a nosotros nos falta la operatividad que a lo mejor que pueda tener una escuela de negocios, esa plataforma estupenda que tiene Google y esos canales de comunicación y esa red, eso le puede faltar a nuestro pequeño monstruo computense y sin embargo nosotros, como ya tenemos un recorrido en materia de entrenamiento bastante grande, pues al final lo que ocurre es que hay un montón de programas que son programas que pueden ser usados o utilizados por los alumnos. cuando antes por ejemplo hablábamos de antes de trabajo de fin de máster, pues ahora nosotros tenemos un premio a los trabajos de fin de máster en entrenamiento, oye, pues quieras que no, pues ese premio dice, oye, pues si hay buenos planes de negocio, pues mira, pues esto es una plataforma, ya no solo por lo que se consigue, que también, sino porque porque es una plataforma, un favorito, una plataforma de visibilidad, ¿no? O lo mismo con los programas de intercambio que pueda haber entre diferentes universidades, o lo mismo con los programas de incentivos que antes necesitábamos presentar, incentivos financieros al impulso y a la operación e incluso a la configuración de empresas. Entonces, todas estas cosas que EUDE sin lugar a dudas irá incorporando a su EUDE Emprende, que es un proceso más lento, pues bueno, pues va a estar a disposición de los alumnos de los mástores, ¿no? Con lo cual, como digo, pues yo creo que el proyecto es, pues bueno, es un juego en el que todos ganan, Todos ganamos. Y nos lo tenemos que pasar bien. Todos ganan. Efectivamente. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Algo queréis preguntar? ¿Entendimiento? Nada de nada, de verdad. No sé si también nos hace un poco el orden, pero que montar una franquicia también se entiende, ¿eh? La franquicia usabas... Sí, no, claro, cualquier. O sea, el modelo que te lo dan, también lo lanzo como experiencia, porque tenemos aquí un, ya tres antiguos alumnos que montó un 100 montaditos aquí en Madrid y eso me ha ayudado pues creaba supermanente. No sabrá mismo cómo estará, pero una franquicia, aunque tengas el modelo de negocio muy definido, pero también se entiende, hay un modelo de riesgo. Sí, para garantir por eso. Montar, mira, un interior de energía que montar una fuente de agua delante de un bar es un buen negocio. Y la vaso de todo porque el castigado a la verdad, ¿no? Tenía por una cosa de competencias. Y yo le dije, no, no, no te preocupes, si no es una competencia. Y yo le dije, mira Miguel, dice, para un bar una fuente de agua es competencia. O sea, no le digas que esto no es un competencia. Porque así, todo es competencia. Y es verdad que es todo, todo. Tenemos una pregunta. Te voy a encarcar al micro, ¿vale? En el caso de la franquicia, ¿había preguntar prima o tengo yo que preguntar mis propios de vista? Una franquicia, puedo contestar cualquiera, pero una franquicia siempre requiere inversión, o sea, el franquiciador no te pone el dinero, te pone enlojado y más te va a cobrar una serie de comisiones que se llaman royalties. Y tienes, sí, sí, las franquicias más caras que hay son las de comida rápida. Los temas Google King y McDonald's están en torno a los 380.000 euros. ¿Vale? Sin embargo, hay otros emprendimientos más, de franquicias más baratos. ¿Vale? Gracias. 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 cuando llegaba a un mes, ellos ya no tenían dinero suficiente. Siempre recibían a mí, porque yo siempre contaba de ahorrarme a los máximos. Entonces yo les prestaba un principio de dinero sin ganar ningún interés. Y una vez que el docente nos explicó esto, entonces yo empecé a decir, pues tengo que generar un ingreso. Entonces empecé a seguir prestando un poco más de dinero, pero ya con interés. Entonces yo fui haciendo, digamos, bastante dinero y ya empecé a formar, a hacer las mismas cartuchitas y todo eso. Entonces, bueno, la idea y el entendimiento que tuve en este momento, entonces son necesidades de mis compañeros que ellos buscaban ese dinero. Porque al querer sacar un préstamo en el banco, recibían muchos requisitos. Entonces, ahora... Es que, perdona, vimos de Bolivia. Entonces, ahora, pues con todo esto, pues me gustaría volver a... ¿De dónde eres? ¿De qué universidad? Es la idea de la capital de mi gobierno, en San Francisco, 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 en San Francisco. Claro, evidentemente, es lo que antes comentábamos, ¿no? Es una... Es una necesidad. Al final, si la dieta hay una necesidad, es un emprendimiento social, claro. Pero, evidentemente, es un emprendimiento social, ¿qué tienes que hacer sin ganar nada? Pues, claro, si quieres seguir realizándote eso, necesitas... No está reñido. Es decir, tú lo que no vas a hacer es lucrarte de ellos. Sino todo lo contrario, es darles facilidades porque ellos, de otra manera, no podrían tener publicación. Así es que, bueno, te ayudan muchos éxitos porque, realmente, hay mucha necesidad, realmente, de eso, de esas microfinanciaciones, de esos microredits. No, es que todo, yo en España no vive todo lo mismo. Claro, por eso... ¿Eres Paola, me has dicho? Ah, me moría. Ah, perdón. O sea, Paola me has llamado aquí. Es que es Paola. No, no me hagas nada. Eres Paola. Casi completo, es el dios de introspección del personal que es lo que me interesa a emprender. Estudiendo, yo he ido al intentar rentar en la entidad financiera, en el marzo de dinero. Porque seguir, en manera voluntaria, y dejar de trabajar ya. Con esa fácil edición que he llegado, intentar montar algo. Yo, todo como opción. y de mi manera de pensar es identificar de un nicho de mercado en una deficiencia y pues la vida te empuja también y además una cosa muy importante es que cuando uno empieza a valorar yo no sé cuál es la idea que tienes o no la tienes pero luego surgirá pero claro esa formación en una entidad financiera pero bueno pero es esa formación sino también en determinados proyectos también podrías estar en una posición aventajada de salida porque tienes unos conocimientos que evidentemente a lo mejor has acabado tan alto de las finanzas o de lo que estabas haciendo en la vida financiera que lo que quieres es cambiar completamente de registro pero incluso cambiando de registro ese bagaje que tienes profesional te va a servir de noche para ti en el emprender hay veces que es cultural es que te acomodas es que es una opción más una opción más tan venerable como trabajar con cuentas ajenas o sea una opción más que muchas veces es porque lo llevas quieres o es tu es la equipe que le gusta a veces yo no quiero ser escritor ser escritor hay gente pues que pues que si lleva es el gen de emprender y hay gente pues que por necesidad y bueno pues en final es necesidad pero es tan tan lo único que sí como consejo un poco es que te lo damos con paciencia tanto entender como decir en que vas a emprender es que no sea la necesidad no te haga hacer locuras que muchas veces es lo que ha ocurrido pero también es por falta de para eso estamos las universidades para guiaros en eso para que tampoco sea un a lo primero que sale lo que antes no quedó pues no tumba que es lo primero que todo el mundo se va a abrir y luego claro entonces que no sea esa primera opción sino que lo pienses los capacites que un día te tomes un tiempo y una vez que vayas vayas que seguro que tendrás éxito yo como consejo si me lo permites yo te daría dos cuidado con la parálisis por el análisis voy a analizar el mercado voy a analizar los proveedores y al final estás uno, dos, tres años te lo sabes todo con los emprendidos y cuando quieres aprender ya hay otro ya hay otro cuidado con la parálisis por el análisis y después coges un año sabático o dos tampoco es bueno no estás acá en su ático porque ya estás haciendo el tío de NDA vale y pero hay que estar constantemente con la actitud a predisposición que yo que hago y yo creo que puedes emprender pero también con la antena puesta a buscar por muchas veces con proyectos complementarios no no pero está bien está bien que no te quedes parado porque hay otra opción es decir oye, tengo aquí mi colchoncito más o menos y no quiero hacer nada entonces la idea es eso es abrir y que veis pues sí hay un mundo de oportunidades y aparte aquí es una que tienes es que tienes muchísimos profesores tienes muchísima gente para presentarme para validar esa idea y sentado y vamos a hablar un poco lo ves como hay mucha variedad de de docentes de áreas pues es muy fácil que hables de la experiencia de la experiencia o no es tan fácil porque es verdad que te estaba diciendo Juan yo muchas veces se me han contado proyectos y lo tienen todo muy encasado lo tienen todo muy bien y digo bueno, ahora yo ya no tengo que hacer más salir a vender o sea salir a ver si tenéis éxito y ahí es donde la gente ya se colapsa porque claro lo otro ha sido todo como detrás todo lo que es detrás pero ya hay que salir al público y hay que hablar y ahí se colapsa entonces tienes que tienes que apurar y tienes no todo estudio 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 estudia ver cómo la competencia es mortal pues aligerado bueno pues tenemos que terminar porque ahora como las clases son las 6 solamente para cerrar y contar otras gracias a Paloma y a Ignácer por estar aquí hoy deciros recordaros que hoy es el pistoletazo de salida que bajo ya informalmente grado de U de Emprende y este es el matrimonio de bien amigos como dice Paloma Concomputense pues deciros que la próxima actividad es de parte de emprendimiento de StartFinderMap es el próximo 21 de abril a las 4 y media será por TUM acelerar empresas cómo llegar a un nivel superior y contaremos con el próximo ponente Artista Andaube que es por fundador de la aceleradora ¿vale? y mañana tenemos nuestra Live Business Basic que estará aquí presencialmente a través de Facebook que tendremos a la bodega Pago Casa de Blanco para encontrarse ¿de acuerdo? pues un millón de gracias Paloma y a Ignáceros gracias a todos vosotros gracias gracias gracias